Un nivel que no se ha perdido en los últimos 20 años, un dato de empleo adulterado por el gobierno de Joe Biden, las small caps que empiezan a hacer cositas interesantes y sobre todo en un momento estacional que podría cambiarlo todo. Y por supuesto, los intereses que tocan un nivel importante, esa zona cercana al 4%, 4,1% del interés del 10 años, que ya vemos un pequeño rebote el viernes tras un dato de empleo mejor de lo esperado y la pregunta que hay que hacerse ahora es ¿qué pasa entre los intereses y el mercado? ¿Realmente correlacionan? ¿Realmente si los intereses suben las bolsas van a volver a corregir? ¿O es al contrario? Un momento de hecho en el que, si os fijáis, el SP500 está contra una resistencia importante, ya lo veíamos la semana pasada, los índices siguen consolidando, obviamente seguimos mirando al rally. Fase 1 ya se completó, las líderes subieron, subieron mucho y de hecho siguen manteniéndose en niveles importantes. Hemos visto las Magnificas 7 que han tenido retornos positivos esta semana y la fase 2, el fondo de mercado, que poco a poco todo eso va trasladándose en una mejora de amplitud en la mayoría de acciones. Seguimos vigilando los días de distribución, enseguida lo vamos a ver. Así que coge palomitas, prepárate porque arrancamos una semana muy importante. Eso sí, no olvides darle a like al vídeo, por favor, para apoyar el canal y todos los informes semanales. Y arrancamos viendo, como os decía, las Magnificas 7 con unos retornos bastante positivos. Así que bueno, dentro del rally vemos que los líderes siguen aguantando, eso es parte fundamental para que el rally pueda seguir vivo. Que los líderes aguanten, pero también que el resto de contribuyentes, que el resto de mercado, el fondo de mercado, empiece a acompañar. Y de hecho es lo que hemos visto. Fijaros cómo seguimos viendo un IWM, un Russell 2000, y vemos que ha subido un 1% esta semana, mientras que el SP500, un 0.24, el Nasdaq 100, un 0.57 y el Dow Jones apenas se ha movido. Se ha mantenido consolidando completamente esta semana. Que es lo que hace falta porque empezábamos a entrar en unos niveles de sobrecompra bastante importantes. Así que sigo creyendo que estamos en unos niveles un poco pasados, así que sería importante ver todavía un poquito más de consolidación antes de seguir extendiendo durante las próximas semanas. Hemos visto, sobre todo, servicios de viajes, todo lo que tiene que ver con las Booking, Airbnb y demás. Booking, de hecho, que fue una posición de Michael Barri. Travel Services, que lo está haciendo bastante bien esta semana. También por el lado de financiero, estamos viendo, sobre todo, la banca regional hacerlo muy bien esta semana. Y los bancos, en general, sobre todo los bancos grandes, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup y demás. Eso sí, los servicios de crédito no tanto. Y, sobre todo, vemos energía esta semana caer fuertemente. Energía ha seguido corrigiendo a medida también que caen, pues obviamente cae el precio del petróleo. Sí que es verdad que el precio del petróleo ha rebotado la última semana, pero lleva una caída bastante, bastante importante. Ante todo esto, pues lo que vemos con los diferentes sectores es que, sobre todo, han empujado las pequeñas empresas. Y WM, ¿por qué? Amigos, porque el WM, disculpad, y el WM, Russell 2000, tiene un 19% de peso en banca regional. Un 19% del índice es banca regional. Hemos visto que la banca regional lo ha hecho muy bien. Pues el WM es lógico también que lo haga bien, ¿no? Sí que es verdad que luego vamos a hablar de la banca regional porque es curioso cómo, de hecho, el plan BTFP, ese plan que puso en marcha la FED en marzo de 2023, cuando quebraron dos bancos regionales, acuérdense, y uno fue rescatado, pues puso en marcha ese plan que básicamente es para dar financiación a los bancos. Y el plan BTFP sigue en máximos. Y a pesar de ello, las acciones de banca regional siguen subiendo en las últimas semanas, donde vemos el ETF de banca regional, el KRE, subir un 3,22 en la semana. Así que vamos a ir vigilando todo esto, que es lo que está pasando. Arrancamos mirando cierto nivel de estacionalidad. Esta gráfica interesante de Goldman Sachs que dicen, ojo a diciembre y enero, porque suelen ser meses en los que el Russell 2000 lo hace mejor que el SP500. Esto básicamente lo que muestra es estacionalidad de ratios, estacionalidad relativa. Está mostrando que lo hace mejor sobre otro activo. Entonces, si comparamos Russell 2000 contra SP500 en términos relativos, pues vemos que diciembre y enero suelen ser meses positivos para las small caps. Vamos a ver si este mes también se cumple. Diciembre por ahora ha arrancado fuerte, como hemos visto, para las small caps. Y de hecho, si miramos a estacionalidad como un gráfico, lo podemos ver aquí. Este gráfico ya lo vimos hace unos cuantos análisis, pero básicamente vemos cómo ha ido progresando el UWM. Fijaros en la línea naranja, que es el actual. Faltaría a lo mejor una pequeña caída, puede ser, para enfriar un poquito esta sobrecompra. Y luego, en principio, entramos a partir de mediados de diciembre. Fijaros qué importante todas las fechas que voy a ir diciendo, ¿vale? A nivel estacional, porque suelen coincidir bastante estadísticamente. Fijaros, mediados de diciembre, más o menos, es cuando las small caps inician una mejor fortaleza relativa contra, aquí estamos comparando, no contra el SP500, pero contra el Russell 1000. Y el Russell 1000, básicamente, son las 1000 acciones más grandes. Entonces, tienes el Russell 2000, las pequeñas, contra las 1000 más grandes. Lo que te genera el efecto de estacionalidad es que, lo que muestra este gráfico, es que desde más o menos mediados de diciembre, hasta más o menos, pasado inicios de marzo, ahí las pequeñas lo hacen mucho mejor que las grandes. Entran en un periodo estacional donde son mucho más favorables. Y luego es a partir de marzo donde empiezan a hacer lo peor. Fijaros, de hecho, cómo coincide, ¿no? En marzo, de hecho, fue cuando el Russell 2000 lo empezó a hacer mal, porque fue cuando empezó la crisis bancaria regional, en 2023. Y eso fue un patadazo para el Russell 2000, que no consiguió nunca romper máximos y que, de hecho, va a cerrar el año con una rentabilidad muy pobre, comparado con el resto de índices. Por eso, por el peso que tiene en banca regional y por lo que pasó, no solo con las pequeñas empresas, que al final son más débiles en cuanto al ciclo económico, son mucho más sensibles al ciclo, sino también en las condiciones financieras, obviamente, por la financiación que necesitan, sino también por lo que pasó justamente este año y por el peso que tienen en banca regional, por supuesto. Así que vamos a ver qué ocurre con las small caps. Será, sin duda, interesante verlo. El viernes, el dato de empleo sorprendió al alza lo que hizo que, justamente, coincidentemente, los intereses rebotasen en un nivel importante. Este rebote, ahora el mercado no le está dando importancia porque cree que es un rebote simplemente de sobreventa. Oye, los intereses han caído muy fuerte, desde el 5% hasta el 4%. Es una zona bastante clave, además de psicológica, por ser el 4% de interés, pero a partir de aquí, pues vamos a ver hasta dónde van. Si los intereses siguiesen rebotando, entonces veríamos la debilidad otra vez en las bolsas y veríamos un poquito más de pullback durante las próximas semanas. Como veis, va a ser interesante estas semanas vigilar muy de cerca los intereses, sobre todo porque llegan a zonas importantes, llegan a un nivel, a una zona de pivot bastante importante que podría causar que veamos un poco de pullback en los índices estas semanas, sobre todo por el nivel en el que están los índices, sobre todo por el nivel en el que está el S&P 500. Simplemente basándome rápido en un análisis rápido, si S&P 500 está en resistencia, intereses están en soporte, pues simplemente, pues eso, a lo mejor podríamos ver un poquito más de pullback estas semanas antes de que el rally continúe, ¿vale? Pero eso no quiere decir que el rally se acabe. Tenemos que vigilar, obviamente, los días de distribución que enseguida vamos a ver. Una forma de jugar el rebote de los intereses, si es que apareciese, porque recordad, por ahora simplemente hemos visto un rebote en sobreventa, el sector energético está muy correlacionado con los intereses. Fijaros en línea verde, están los intereses del 10 años y el sector energético con las velas detrás, ¿no? Si vemos el ratio, además, está en una zona de soporte importante contra el S&P, el ratio ha caído muy fuerte contra el S&P 500, también el precio, y los viene haciendo bastante mal el sector energético en las últimas semanas, pero ojo, si los intereses volviesen a incrementar. Por ahora simplemente un rebote, pero estemos atentados por si acaso siguen incrementando. Estacionalidad, seguimos con una estacionalidad que normalmente es favorable en diciembre, ¿vale? De hecho, Almanac Trader, como siempre, mide la estacionalidad en años preelectorales y nos dice, vale, en diciembre en años preelectorales la estacionalidad suele ser bastante positiva, sobre todo para el S&P 500, para el Nasdaq y para el Russell 2000, ¿vale? Donde vemos retornos de 2,9, 4,2 y 3%. Aquí, el número de veces en años preelectorales donde el S&P 500 está en positivo y en negativo, 13 a 5, y donde el Russell 2000 está en positivo y en negativo, 8 a 3, y lo mismo con el Dow Jones, 14 a 4. O sea, hay más probabilidades de que acabe positivo el Dow Jones que el S&P, pero con menores retornos. Como comentábamos la semana pasada, ojo, cuidado, porque la primera mitad, aunque diciembre tiende a ser positivo en años preelectorales y en años normales, la primera mitad del mes suele ser bastante debilucha en ambos casos, tanto en todos los años como en años preelectorales. Fijaros que suele ser bastante pobre la rentabilidad de la primera mitad del mes hasta más o menos el día 18 o incluso el día 19, y son los últimos días de mes los que son. Importante esta semana, nivel de resistencia, S&P 500 sigue siendo la misma resistencia que veíamos la semana pasada. Fijaros que ha intentado tocarla, ha vuelto para atrás, corrigió fuerte el miércoles, jueves otra vez positivo, viernes, intentando buscar esa parte alta. Al final el mercado no se ha movido mucho esta semana, hemos visto apenas movimiento en el S&P. Sí que es verdad que todavía no tenemos la confirmación de rotura como tal. Necesitaríamos ver un par de velas que cierren por encima de esta zona para empezar a romper una caja sobre caja y empezar a consolidar por este nivel. Todavía no estamos ahí, todavía no tenemos una rotura confirmada en mi opinión, veremos si esta semana la conseguimos, aunque lo ideal sería alargar un poquito más el periodo de consolidación, alargar un poco más esta consolidación porque bastantes indicadores están un poco sobre extendidos. En Nasdaq igual, se aproxima esa resistencia, sigue tocándola como veíamos la semana pasada, pero todavía no la rompe. Vamos a ver qué ocurre la próxima semana, si consigue hacer una tentativa de rotura de resistencia. Estaría bien si vemos una rotura, que sea una rotura con volumen, donde haya bastantes participantes involucrados y luego este nivel que se ha roto actúe como soporte, se valide como soporte y ahí entonces tendríamos la rotura confirmada. Hablando de China, hay que dedicarle un poco unas palabras en el informe de esta semana porque hemos tenido el informe de salida de inversión directa extranjera de China en términos trimestrales, por primera vez en la historia, como comparte Bank of America. Básicamente estas han sido, como dice el Covacy Letter, estas han sido todas las últimas noticias desde junio de 2023 sobre China. Todo lo que hemos visto de China han sido malas y malas y malas noticias desde junio de 2023, después del rally que veíamos a inicios de año, desde más o menos marzo, abril, junio, llegando a verano, todo esto se ha evaporado y no paran de llegar las malas noticias, no paran de llegar las malas noticias, por lo tanto estamos en una fase, pues donde podríamos decir ya una fase de deflación barra capitulación, donde obviamente está teniendo una contracción muy importante de China, y donde vemos que Moody's, por las medidas que está tomando el gobierno, ha rebajado otra vez la calidad crediticia de la deuda china. Y como podemos ver, esos recortes ocurrieron ya en el pasado, en anteriores ocasiones, en el 98, en el 92, en el 89 y en el 17. Y estos son los momentos en los que ocurrió mirando el índice Hansen. Y como vemos, los momentos en los que ocurrió luego fue bastante positivo para los índices. No significa que esta vez vaya a serlo, pero no deja de ser algo interesante ver que justamente, de hecho, en el 98 ocurrieron unos niveles, prácticamente eran el mínimo del índice Hansen. También además, si miramos, el índice de Shanghai empieza a llegar a niveles que no hemos visto en los últimos 20 años. Obviamente no el nivel en el que está ahora, porque este se veía en los últimos años, sino el nivel de tendencia que no se ha roto en los últimos 20 años. Esta ha sido la tendencia a largo plazo del índice Shanghai Composite, si lo ponéis, de hecho, en mensual, veis que esta ha sido la tendencia más o menos, nivel de soporte de tendencia y obviamente romperlo sería entrar en una fase completamente distinta. Así que vamos a vigilar este nivel fuertemente, vamos a ver si hay algún tipo de tentativa de rebote, pese a que todavía, obviamente, no creo que China vaya a subir en vertical, sí que es verdad que la negatividad poco a poco se va acumulando y de hecho, poco a poco, pues los inversores ya llevan capitulando unos cuantos meses, entonces algunos rebotes podrían acabar llegando a China, es la última que le interesaría ver entrada de liquidez después de lo que están haciendo el resto de bolsas mundiales, pues a lo mejor algo de dinero empieza a entrar en China también, veamos sobre todo 2024, a ver qué tal se comporta ahora que es tan odiada, eso sí, veo a mucha gente que dice, no, va a rebotar mañana, hay que comprar, no creo que sea tan pronto, no creo que haya un rebote tan pronto, en China va a durar, va a tardar tiempo, pero sí que es verdad que estamos empezando a entrar en unos niveles donde ya empezamos a entrar en esa fase del ciclo, mientras el resto de países todavía está en una fase de desaceleración del ciclo y donde por ahora simplemente el crecimiento está cediendo a la baja, China está volcado ya en una fase contractiva del ciclo, empezamos a ver ya capitulación por parte de los inversores, capitulación importante que en mi opinión lleva desarrollándose meses, sobre todo imaginar perder otra vez el mínimo de 2022, lo que sería, sería a lo mejor incluso mayor nivel de capitulación todavía y ahí es donde podríamos empezar a ver ya después unas tentativas de rebote, podría ser, pero vamos a ver si este nivel del Shanghai se mantiene como se ha mantenido en los últimos 20 años. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas, seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita BisonTrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Por otro lado, miramos la evolución del rally, el rally que estábamos comentando y pese a que los índices llegan a un nivel de resistencia, todavía el rally sigue vivo. Por ahora, tres días de distribución en el SP500 y dos días en el Nasdaq. Días de distribución, recordad que son días donde el índice cae más o igual a menos 0,2% y con un volumen superior al volumen del día anterior. Os preguntaréis, ¿cuándo se elimina estos tres días de distribución si los índices siguen subiendo? Pues se eliminan cuando el índice sube un 5% desde el día de distribución que se acumuló. ¿Ok? Pues cuando el índice sube un 5% desde ese día, ese día queda anulado o cuando pasan 14 días y ese día queda anulado también. Por tanto, bueno, pues vemos tres días en el SP500, dos días en el Nasdaq, todavía no es nada preocupante. Sí que es verdad que a partir de 4 o 5 días no añadiría más largos, esperaría para añadir largos a que se vuelvan a reducir los días de distribución a tres o dos y en caso de ver cinco días iría deshaciendo posición. ¿Vale? Entonces esto da una guía bastante interesante de cómo seguir el rally. Si empieza a haber varios días acumulados, pues entonces empezamos a deshacer posición o no añadir más largos en función de la cantidad de días que sean. Mientras tanto, veíamos que la fase 2 era el fondo del mercado, ¿no? Poco a poco el resto del mercado empieza a acompañar el rally. Seguimos viendo que los líderes aguantan y progresan en zonas importantes. Apple, de hecho, ha vuelto a subir al 3 billion club, otra vez al 3 billones de capitalización bursátil, si no me equivoco. Y vemos a algunas empresas grandes como por ejemplo AMD, Google, Alphabet, Meta está intentando aguantar también la rotura. Vemos a algunas empresas comportándose bien. Tesla faltaría por romper. Vamos a ver si Tesla rompe esta semana. Sería una confirmación para los líderes. Y luego el fondo de mercado que vemos que también se está desarrollando, ¿no? Vemos que el IWM ha empezado a acompañar y también el SP500 y Qualway. Y para identificar los líderes rápidamente, yo suelo poner el ETF del semiconductor, el SMH, el BANEC y el QQQ que es el Nasdaq 100, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí están las líderes. Ahí están las magníficas 7 en ambos ETFs y también porque son los ETFs que más han subido. Son el semiconductores, son el industria que más ha subido y las grandes tecnológicas, las 100 grandes tecnológicas también son las que más han subido, ¿no? Entonces vemos que se mantienen sobre todo han vuelto a recuperar este nivel importante que tenía marcado yo. Lo perdían la semana pasada, apoyaban aquí el SMH y luego volvían a recuperar, ¿no? Entonces se está produciendo una especie de consolidación bastante sana donde ha ido a cerrar de hecho el gap que tenía abierto y ahora lo ideal es no perder este nivel. Este nivel que vio ya durante la semana pasada. Este nivel que es el nivel de rotura de los máximos, los máximos de prácticamente una consolidación desde junio, desde verano. Aquí también se hizo una tentativa de romper, no se rompieron y luego se buscaró otra vez la rotura de máximos y ahora lo ideal es aguantarla porque si se aguanta significa que se consolida en estos niveles y entonces se mantiene esta base, no se vuelve a la base a la base anterior, Entonces eso es lo que queremos, que se mantengan consolidando en esta base. Por otro lado, el QQQ lo mismo, que se mantengan consolidando en esta base, una base de lo mismo de rotura de máximos y lo ideal es que mantengan consolidando. QQQ que sigue teniendo el Nasdaq 100 el gap abierto, ¿vale? Ese gap tan importante que dejamos atrás hace unos días. ¿Cómo acompaña el resto de mercado? Bueno, pues estaría bien ver una rotura del RSP. Esto es el SP500 igual weight, ¿de acuerdo? Igual weight, mismo peso para todas las acciones. Si vemos, tenemos una resistencia aquí, misma resistencia que veíamos la semana pasada, todavía no se ha roto, pero se está haciendo una caja en este nivel. IWM lo mismo, Russell 2000, hemos dicho Russell 2000 también apoyado por el KRE, por las, enseguida vamos a ver sectores, pero por la banca regional y vemos que el IWM, pues tras rotura, consolidación pequeña, rotura, consolidación, ahora lo ideal sería ver una rotura en este nivel. Un nivel de hecho bastante importante, luego nos iríamos ya hasta el último nivel que es el nivel que no se ha roto en todo el año, que es este, el de los 200 dólares o 199 dólares en el IWM, en el ETF del Russell 2000. Vamos a ver primero si hay rotura aquí, ahora por ahora de nuevo resistencia, fijaros que tenemos resistencia en muchos índices, ¿vale? Estos no, pero estos están consolidando todavía, en esas bases, pero en el SP500 hemos visto resistencia, Nasdaq Composite también resistencia y en el RSP, SP500 igual weight resistencia y en el IWM resistencia, ¿vale? Así que vamos a ver qué pasa esta semana o tenemos un catalizador muy positivo que consiga romper las resistencias en todos los índices o posiblemente sigamos consolidando durante esta semana también, lo cual sería lógico, de nuevo repito, con el rebote que estamos viendo de intereses, si es que el rebote de intereses se mantiene, ¿no? Las Magnificance, Magnificance, las Magnificance 7 han perdido porcentaje dentro de toda la exposición del mercado, así que eso, bueno, es positivo porque poco a poco vamos viendo la rotación de las líderes hacia el fondo de mercado, ¿vale? Eso es muy importante, pero eso no quiere decir que las líderes puedan irse al pozo, no, las líderes tienen que seguir manteniéndose en niveles importantes para que el resto del fondo de mercado pueda hacerlo bien, así que es una combinación de ambas cosas, lo que pasa que lo que te interesa no es solo ver los líderes subir, por eso las dos fases, ¿no? Fase 1 y fase 2, las líderes son las que empujan siempre al principio, pero luego te interesa ver esa transición al resto del mercado, que podría ser un rally muy fuerte y que podría durar, por ejemplo, a inicios de 2024, pues que las líderes consiguiesen consolidar durante un tiempo en niveles importantes, muy máximos históricos, una consolidación muy amplia y el resto del fondo de mercado se pusiese las pilas, por ejemplo, las small caps, sectores que sobre todo han sido más perjudicados, ¿no? Vemos de hecho, si vamos a hablar de sectores, vemos de hecho sectores interesantes, ¿no? XLK, que es sector tecnológico, es el sector que sigue liderando, fijaros, el ratio contra el SP500, sigue en tendencia alcista, sigue apuntando al alza y de hecho, el precio también validó, hizo un, disculpad, no sé qué he tocado, aquí, hizo un cap and handle, cap and handle y rotura que hemos visto en los últimos días, sí que es verdad que no tenemos un volumen abismal en el XLK, pero el sector tecnológico que obviamente sigue liderando, vamos a ver eso cómo transiciona en los próximos días. Sector financiero, sector financiero importante porque hemos visto el sector financiero, hemos visto algunos bancos empezar a hacerlo bien, sobre todo banca regional, aquí estamos viendo el XLF, ¿vale? No es el índice de banca regional, es el índice financiero completo, pero vemos una rotura muy importante, muy interesante de esta tendencia y ahora pues unos máximos que estaría bien romper, estos máximos de inicio de verano que fue de hecho cuando el índice venía subiendo durante todo 2023, el sector, disculpad, el sector financiero venía subiendo durante todo 2023, pum, se topó con la crisis bancaria regional y esto es lo que hizo que el sector financiero perdiese muchísima fuerza, luego desde entonces recuperando, aquí volvió a consolidar y recuperando otra vez consiguiendo hacer esa rotura de la tendencia, ahora importante ver, sobre todo, me interesan los ratios, más que el precio, los ratios de hecho venimos viendo desde julio aproximadamente desde aquí que el XLK está haciéndolo mejor, XLF disculpad, el sector financiero está haciéndolo mejor que el SP500, empieza a tener una tendencia alcista en cuanto a términos relativos, por lo tanto lo está empezando a hacer mejor, vamos a ver si esta tendencia continúa y si es así pues entonces el sector financiero podría seguir desarrollándose, interesante también el sector de banca regional que pese a que el plan BTFP sigue en máximos, está empezando a tirar, tiene sentido que la banca regional tire, a ver venía muy castigada y al final está pasando una cosa muy curiosa y os voy a dejar abajo un vídeo sobre lo que está pasando con el drenaje del repo inverso, estamos viendo que el repo inverso se está drenando mientras que las reservas bancarias siguen subiendo, por lo tanto el repo inverso no está evaporando la liquidez, al revés, está brindando liquidez también a los mercados, en el vídeo explico el porqué y en el vídeo explico hasta cuándo podría durar y por qué la banca no está sufriendo esta emisión de deuda que está haciendo el tesoro, cómo está permitiendo neutralizarse por el repo inverso y pues vamos a ver qué pasa también con ese repo inverso, qué pasa cuando se evapore completamente. Una banca regional que sigue demandando préstamos, el plan BTFP que recordar es un plan que puso en marcha la FED en marzo de 2023, fijaros esta caída de marzo de 2023, ¿por qué? porque en una crisis bancaria regional quebraron dos bancos, el gobierno tuvo de hecho que rescatar a todas las cuentas de más de 250.000 dólares que había en Silicon Valley Bank porque no estaban aseguradas por la EFTIC que es la corporación del seguro de depósitos y por tanto la FED lo que hizo fue ver que el gran problema de la banca regional era la duración, la duración de los activos, ¿qué pasa? que la banca regional tiene muchos bonos en balance, tiene muchos bonos del tesoro o bonos hipotecarios donde mantiene vencimiento, ¿vale? simplemente los compra para tenerlos ahí en balance en un apartado que se nomina Hell to Maturity y básicamente los mantiene ahí hasta vencimiento, entonces, ¿qué pasa? que no tienes pérdidas no tienes pérdidas porque los mantienes a vencimiento pero si tú lo necesitas vender en mercado eso sí que va a reflejar pérdidas, sobre todo cuando los has comprado a intereses muy bajos y los intereses han subido una barbaridad, ahora tu bono no vale nada, tu bono ha caído en precio muchísimo, recuerda que intereses y precio están inversamente correlacionados, entonces, ¿qué ocurre? que todas esas pérdidas que tienen los bancos en la categoría HTM son preocupantes siempre y cuando se realicen, siempre y cuando necesiten vender bonos de esa categoría que en principio no son para vender pero si necesitase venderlos como hizo Signature Bank o Silicon Valley Bank disculpar, pues entonces sería problemático porque aflorarían las pérdidas, sin embargo la Fed lo que hizo fue poner en marcha el plan BTFP que es dame tus bonos, dame tus letras del tesoro, tus tal, dámelos como colateral y yo te doy dinero, yo te doy financiación durante un año, financiación al valor par del bono, por lo tanto te estoy valorando el bono a su valor total, esto pues está en récord ahora mismo y a medida que siguen demandando los bancos sobre todo la banca regional este préstamo pues parece ser que están subiendo, eso sí, muy ligados a los intereses también, si hubiese un repunte de intereses en la banca regional podría afectar un poquito otra vez al precio porque al final la banca regional le mueve mucho los intereses por el concepto de duración de esos balances, por otro lado interesante ver el ratio consumo discrecional contra consumo defensivo, fijaros el nivel en el que se encuentra, joder vaya rayas hago, fijaros el nivel en el que se encuentra y donde podríamos ver una rotura próximamente otra vez del consumo discrecional contra el consumo básico, eso sería una señal otra vez de riscón, de apetito por el riesgo porque estaría demostrando que los sectores un poco más cíclicos lo están haciendo mejor que los sectores defensivos, entonces vamos a ver esa confirmación si se produce, esa rotura si se produce también, fijaros que todo está en niveles importantes, niveles que donde si se produce una rotura pues puede ser muy positivo para el 2024, para inicios, iniciar fuerte el 2024 si se produce un rechazo podríamos tener cierta debilidad en diciembre, podría coincidir todo esto con una especie de consolidación hasta finales de diciembre y ver en finales de diciembre si hay roturas de todos estos indicadores. Noviembre, empleo, bueno vamos a ver qué ha pasado, un empleo más fuerte ya hemos visto que los intereses rebotaban por lo tanto ha salido más fuerte de lo que se esperaba, 199.000 nóminas se esperaban no sé cuántas, se esperaban menos y una tasa de desempleo del 3,7% se esperaba más tasa de desempleo, se esperaban el 3,9% como el último mes, así que bueno, 3,7% se vuelve a ir abajo la tasa de desempleo y 199.000 empleos que no está mal, que suele ser una creación de empleos que está dentro de la media. Antes de volver al dato de empleo del viernes vamos a ver los jolts, los job openings porque estos veíamos como durante la semana volvían a caer, caían otra vez hasta los 8 millones y algo y siguen cayendo, siguen en tendencia completamente bajista y qué son los jobs openings, es la demanda de empleo, las vacantes que están buscando las empresas. Entonces esto muestra la demanda y la oferta que sería de empleo pues serían las personas desempleadas. Entonces lo que buscas es que demanda y oferta estén equilibradas para que no haya subidas en el precio. Imaginaos si un montón de empresas buscasen empleados y ninguna persona estuviese desempleada, tendrían que pagar incentivos muy grandes para que la gente se cambiase o para que la gente se volcase al mercado laboral. Entonces eso podría hacer subir los salarios. Obviamente ahora que la demanda está cediendo y las vacantes de empleo van cediendo, es más difícil encontrar trabajos, es más difícil negociar una subida de sueldo, es más difícil mejorar mejores condiciones de trabajo porque ya no tienes tantas posibilidades de cambiarte porque las vacantes están bajando y eso hace que poco a poco el mercado laboral se enfríe o mejor dicho vuelva a equilibrio. El ratio sigue en 1,3 si cogemos las personas desempleadas están alrededor de 6 millones por lo tanto si 8, algo millones son las vacantes de empleo el ratio da 1,3 empleos por cada persona desempleada. Lo ideal es un ratio de 1 entonces todavía estamos viendo un mercado laboral que todavía está viniendo de un nivel súper caliente y poco a poco enfriándose. Fijaros de hecho que mucha gente está diciendo oye que curioso como las JOLTS las vacantes de empleo están muy alineadas con lo que hace el SP500 aquí he puesto el Wilshire 5000 que es otro índice de las 5000 empresas estadounidenses porque el SP500 la FRED no tenía datos solo tiene datos a partir de 2014 pero vemos que las JOLTS cuando caen pues el SP500 cae las JOLTS cuando suben pues el SP500 sube las JOLTS cuando caen el SP500 cae sobre todo porque si las JOLTS caen mucho suele ser recesivo suele ser porque el mercado laboral entra en una recesión y entonces eso es porque el mercado entra en una recesión ya sabéis que el indicador más importante para las recesiones es el mercado laboral si miramos de hecho desde que las JOLTS empezaron a bajar el mercado empezó a bajar también pero ahora lo que estamos viendo es que el mercado llega a un punto en el que las JOLTS siguen bajando y el mercado ha empezado a subir ¿por qué ocurre esto? bueno pues porque podemos estar en un ciclo completamente distinto a los que hemos visto en 2008 a 2023 que es que el mercado se alegre de que las JOLTS estén bajando porque eso significa que el mercado laboral se enfría y eso significa que la FED no tiene que subir más los tipos vale pero cuidado esta premisa está muy bien y funciona funciona siempre y cuando la FED no tenga que subir más los tipos de interés no se suban más los intereses pero funciona también siempre y cuando el empleo se mantenga quiero decir el empleo no entre en una fase destructiva entonces una cosa es que el empleo se enfríe esa es la fase positiva que el mercado está asimilando la negativa sería que el empleo se destruya que realmente no solo se haya enfriado de un ratio de dos porque el ratio estaba en dos empleos por cada persona por cada desempleado ha ido hasta el 1,3 hemos dicho de ratio pues esto es un enfriamiento pero si empezas este ratio a bajar por debajo de uno entonces sí que ya entonces empezaríamos a ver destrucción de empleo posiblemente porque no habría trabajos por cada persona desempleada habría menos trabajos que personas desempleadas entonces habría una oferta mayor que una demanda y si encima eso viene acompañado con despidos entonces podría ser un mercado laboral bastante débil pero por ahora lo que estamos viendo es simplemente un enfriamiento seguimos con la tesis de que se sigue enfriando fijaros que al final el cambio en nóminas sigue cediendo a la baja por lo tanto seguimos viendo un enfriamiento si que es verdad que este mes han sido 199.000 por encima de lo esperado y la tasa de desempleo vuelve al 3,7 vale genial pero seguimos viendo un enfriamiento en la contratación seguimos viendo que las nóminas no son de 400.000 o de 200.000 o de 300.000 seguimos viendo una ralentización sobre todo habrá que ver también cuando tengamos el número real si realmente han sido 199.000 porque fijaros lo que se hace todos los meses se revisa todos los meses a la baja los datos de empleo de hecho se ha revisado también septiembre a la baja han sido menos de las nóminas que se esperaba y por supuesto a lo mejor se revisa también noviembre a la baja si miramos la categoría de empleos y vemos donde se han creado empleos seguimos viendo como el gobierno está adulterando ese dato de empleo fijaros la columna amarilla son la creación de nóminas por parte del gobierno y es que si miramos una gráfica muy interesante vemos que en 2023 el 10% de todo el crecimiento de empleo se ha derivado del gobierno de empleos que se han dado al sector público más de 253.000 nóminas así que importante el papel que está jugando el gobierno obviamente el papel que está jugando el déficit gubernamental que está permitiendo gastar más el déficit del 7% que ya acumula el gobierno estadounidense y por supuesto pues viendo como el gobierno está utilizando esto para también mantener la economía para que la economía no entre en esa fase de recesión sino que haya entrado en una fase de enfriamiento y vaya a ser una fase de enfriamiento que seguramente tarde más que seguramente sea más duradera que vayamos viendo poco a poco lo que se denomina una represión financiera donde las familias no están tan saludables como estaban hace unos años o van creciendo sus ahorros como crecían hace unos años sino que poco a poco vas teniendo pues una represión financiera unos tipos de interés un poco más elevados un salario que no crece tan fuerte unas condiciones de empleo que no son tan buenas como antes pero tampoco es una recesión entonces vas poco a poco viendo esa fase estadounidense todo ese déficit que también se está ahora viendo absorbido por el repo inverso recuerda que te dejo abajo el vídeo si te apetece si te interesa qué es lo que está pasando con todo esto deja un buen like si te ha gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene con más misterios a ver qué nos depara la bolsa y sobre todo qué es lo que pasa con los diferentes sectores y los diferentes índices un abrazo chau chau